He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada, de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor y no oieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos El día que, de la ocasión que conocí en la reunión Al chico aquel que se robó mi corazón No olvidaré nunca jamás Aunque no sé cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy lo empiezo a amar Fueron tus ojos, dos ojos, no sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy lo empiezo a amar Fueron tus ojos, dos ojos, no sé O su forma de sonreír Tal vez Tal vez Mi timidez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Me impresionó Fueron tus ojos, dos ojos, dos ojos, no sé Por su forma de sonreír Por su forma de sonreír Tal vez Mi timidez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Sin él Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé Qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero Se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No sé Nuestra vida no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir. Sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él, y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo pero se fue. No sé qué decidiste pero yo firme estoy, y a tu amor. No voy a renunciar, no sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor. Que te quiero así, que te quiero así, y eso basta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo, y quién te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti, sostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondidas. Aunque sea escondidas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero que en ti viva. Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida. Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida. Enamorado, lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti, sostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero que en ti viva. Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida. Aunque sea escondidas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero que en ti viva. Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida. Yo sé bien perdería la razón, sin ti mi vida. Yo sé bien perdería la razón, sin ti, sin ti tu amor, sin ti velo. ¡Y mi vida! Vete con ella, pues, y no me digas nada. Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada. Qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte. Esa felicidad que encontraste en otra parte. Te amo tanto que te entrego por mi vida, por tu vida. Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida. Solo espero que te des tu amor sin reservas ni egoísmo. No quisiera un día verte sufrir como yo, por lo mismo. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida. Solo espero que te des tu amor sin reservas ni egoísmo. No quisiera un día verte sufrir como yo, por lo mismo. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Vete con ella, pues, y no me digas nada. ¿Cuántas noches en silencio He asomado a la ventana de mi soledad. Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti, amor, yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Que hoy que llegó Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a ser infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Caminaba A mi lado confidente Con tu mano en mi hombro Solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos Me miraba Siempre esperé Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me diste nada Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a hacerte infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Si alguna vez Sencillamente Tú quieres volver Sabes muy bien Y yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi ser Y mi cariño te daré Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente De que perder Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo erí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Que aquí no te falte Nada Y darte amor Para que ya no te vayas Si alguna vez En otro tiempo No me equivoqué No me equivoqué Estoy consciente De que perder Tu amor incomparable Tu amor incomparable Que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver No me equivoqué No me equivoqué contribution No me equivoqué Te extraño, reconozco amor que te ofendí, me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo, ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo, ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti 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 Completamente luchas Yo sigo siendo de ti Completamente luchas Haz lo que quieras de mí Completamente luchas Sabes de sobra que no puedo resistirme Y ocultar cuanto me gustas es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan tus manos Me paralizas Me has vuelto loca chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres yo quiero verlo Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan tus manos Me paralizas Me has vuelto loca chiquillo Todo el mundo puede serlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más te da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya como sea Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas Te extraño más que nunca Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intenté, sé que soy Unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor, te das Y si quieres un poco más Venga, ¿qué será cambio si no quieres perder? ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiendo, sé que soy Unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor, te das Y si quieres un poco más Tendrá que ser un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres perder A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Al decirte no te vayas No te vayas No te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz te quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz te quiebra Por favor ya no te vayas 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 No sé qué voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver como enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndole amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Pero el reloj del tiempo Es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Como presa liberada Al cumplir sus penas Yo me siento hoy Como si fuese un contrato De tu amor barato Que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa Y al hacer las cuentas Hoy verás quién soy No me pidas que me quede Ni me toques nada Hoy de ti me voy Intento ser firmeza Por unir las fuerzas De tu amor de ti Dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Intento ser firmeza Por unir las fuerzas De tu amor de ti Dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Esto que siento por ti Hace más grande Todos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal No hay nada en el mundo igual Siempre he sido honesta Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos Ni perfumes De otro amor Siempre sigo abierta Transparente Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será Nostrarte Mi problema será Resignarme A vivir el resto De mi vida sin ti Mi problema será Olvidarme Siempre preocupada Por tus triunfos Y fracasos Corazón Siempre Siempre tuve tiempo Para calmar Tus deseos De amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente Fue mi error Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices adiós Me dices adiós Solamente adiós El resto de mi vida Sin ti Mi problema será Olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será Nostrarte Mi problema será Resignarme Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Jamás Jamás Me arrepentí Nunca me detengo A contar Lo que gané Lo que gané O perdí Hay subidas Y bajadas En el amor Lo sé muy bien Lo sé muy bien Vente con Dios Y si contigo me equivoqué Amor ¿Y qué? Que viene otra Atrás de mí También lo sé Más No estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo Adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Y te acabó Desde a oeste Hasta hoy No hay recelos Tú ve Tus besos De arriba a abajo Sí señor Te dejo Debroche Que no me llenes Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No hay recelos En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidada Y en mi alma Había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad Y en tu voz Oí palabras Llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú Porque eres tú Al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios Y Dios me diga siempre Nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Amás te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú Al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme Y gracias por hacerme Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios Y Dios Y Dios me diga siempre Nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Amás te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios me diga siempre Hay muchas razones Para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas Miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco De ternura y fuego de mi corazón Una es por eso Dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso Dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasarte contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente De luz Que luz hasta la puerta Y se rompe De un modo diferente Y se rompe De un modo diferente De luz hasta la puerta Me ven Mátame de amor No, yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor No, yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor ¿Dónde quiero? ¿Para qué quieres que vuelva ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las promesas, ya no, 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 no No quiero nada y capsules Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejar Y es que no puedo olvidarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más 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 Disculpa que te cite aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Como niña de mi amor Que no espera un desegraño Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Ya nunca Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y querida Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Y ya nunca Amaré Sufriré por ti Y ya nunca Enamorada y querida Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Editorim hoy Quedaré de ti Quedaré de ti Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido, es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido, es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Me estás matando, todo en mi mundo se ha acabado Pues hoy lo que no me escucharás Pues hoy lo muestro, todo en mi mundo se ha acabado Es la campana del olvido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Mi amor por ti Mi amor por ti Es más bello que lo bello y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más No, ya no es posible amor Que me trates así Prefiero mejor sola la vida seguir Pues esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Ves de ahora No me haces falta tú No. 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 Solo сначала me opioids Equivocado estás, si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no, sábelo de una vez, que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora no me haces falta tú Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Más una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Porque te quiero Sigo siendo tu sobra Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Yo, ¿qué puedo hacer? Si me fijé en ti Si no puedes ser mío ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón El que grita así A él como le engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristeza tendré Pero hoy es tarde Pero hoy es tarde no puedo callar Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristeza tendré Pero hoy es tarde no puedo callar Aunque sé Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor No me llames a mi oficina Porque tú sabes la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no crear una cena Y no necesitas cosas Sé que no necesito Y 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 no necesito Me amas y yo creo en ti Una y otra vez Por qué razón Me dejo convencer Si sé que estás faltando a la verdad Ya no encuentro el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola Ni una noche Amor Nunca paso Por eso Encréstame un honor Y hoy adiós Solo me quieres Si me vuelve a mentir Si otra vez Me haces Sufrir Aunque mueras de dolor Ayúdame A contenir El llanto El llanto Frente a él Aunque lloremos Tú y yo Después De una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que llere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola No me dejes sola Ni una noche Nunca vas Que una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más Amor Amor Afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma Al saber que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Quiereme antes de partir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Quiereme antes de partir Amor Amor Son, son lágrimas de mi alma Al saber que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Quiereme antes de partir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Amame con la cadencia 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 de tu alma Gracias por ver el video.